La JEP rechazó la solicitud de sometimiento a ese tribunal del exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, condenado por homicidio. El exgobernador había perdido su inclusión en la JEP por seis asesinatos registrados en la costa caribe del país y por su relación con la banda de alias Marquitos Figueroa. Para la JEP son delitos comunes en relación con el conflicto armado y que según ese tribunal fueron cometidos por Gómez valiéndose del poder que tenía en la zona donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la JEP dijo que el exgobernador podría solicitar de nuevo su sometimiento por el delito de concierto para delinquir cometido cuando fue alcalde del municipio de Barrancas.